Yo sé que nunca podrás perdonarme Que siempre te tardé para explicarte Tal vez sea mejor así Yo sé que nunca fuiste para mí Aunque con gente y cosas aparte Lo único que hice siempre fue adorarte Pero otra vez perdí Nunca entendí este juego de vivir Y aunque quieras encerrar mi corazón Y no existe nada más entre ti y yo Aunque no estés mi amor Dime si recuerdas cuando nos quisimos Cuando no había nada más Diste un cariño cuando conversamos Cuando nos reímos mirando al amanecer Dime si recuerdas cuando caminamos Cuando no pudimos parar de desalos Cuando nuestras manos crearon un mundo Que nadie pudo entender Dime si recuerdas Tengo caricias que no pude darte Tengo tantas noches sin poder abusarte Tengo mi libertad Aunque parece a veces soledad Tengo tantas noches sin poder abusar Tengo tantas noches sin poder abusar Tengo tantas ganas de salir a buscarte Tengo tantas ganas de salir a buscarte Pero no sé partir Por este miedo que siento de ti Y aunque quieras encerrar mi corazón Y no existe nada más entre ti y yo Aunque no estés mi amor Solo dime si recuerdas cuando nos quisimos Cuando no había nada más Diste un cariño cuando conversamos Cuando nos reímos mirando al amanecer Dime si recuerdas cuando caminamos Cuando no pudimos parar de desalos Cuando nuestras manos crearon un mundo Que nadie pudo entender Dime si recuerdas cuando nos parecía Dime si recuerdas 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 Cuando nos quisimos Cuando no había nada más Nuestro cariño cuando nosizardas Cuando nos queríamos mirando al amanecer Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos para regresarnos Cuando distraccionamos a un reato de un mundo que nadie pudo entender